¿Luke? ¿Por qué un lugar tan hermoso tendría como título la palabra roto? ¿Se supone que sería lo contrario? Esa es una excelente pregunta. Cuando un sueño, muere. Alimenta el polio. No entiendo. Hasta que uno de tus sueños muera, lo entenderás. Hablando en serio, has tenido una vida muy difícil. De las que nadie sobrevive. Y estás muy lastimado. Por lo tanto, eres capaz de hacer mucho daño. ¿No te dejaron entrar a clase, Hasna? Gracias por nada, profesor Hoffman. Compartimos clase. Juntos. Deja que se ríen de lo patética que creen que eres. Al final, todos terminamos igual. En un boulevard de los sueños rotos. Cállate, Vigod. Día que se ríen de lo patético. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Te amaré hasta que deje de recordarme Hasta que mi alma deje de existir Hasta que me convierta en polvo Porque mi sueño tiene que estar completo Y para eso, mi pequeño ángel Tú tienes que estar en él Sabes cuál es mi parte favorita del amor Queda según las oportunidades Hola Luke Gracias por ver el video